Esta mañana se firmó el acta acuerdo de conformación de la mesa de Chocantaraba con representantes de la provincia, representantes de los municipios, en este caso de Las Higueras y de la ciudad de Río Cuarto, la universidad participando y las diferentes organizaciones vinculadas también a las diferentes problemáticas que tienen que ver con nuestro conocido Río Cuarto, es decir, con el río Chocantaraba. Es el deseo de que esta mesa tenga una estrategia de trabajo continuo, permanente, con las mesas que están establecidas para ir trabajando en temas más específicos y obviamente, fundamentalmente, trabajar en lograr tener las experiencias de aquellos grupos y organizaciones que desde hace muchos años vienen analizando o planteando diferentes situaciones del río que preocupan. Y a partir de esas experiencias y esos trabajos previos también, poder exponerlos, poder discutirlos, debatirlos y generar nuevas propuestas con el compromiso, por supuesto, de las estructuras de gobierno, como en el caso de los municipios y en el caso de la misma provincia, que entendemos que es fundamental para poder dar una coherencia y una continuidad a estos procesos de elaboración de los proyectos. ¿Se viene entonces un 2018 con muchas actividades, con una agenda de trabajo ya definida? Bueno, al menos desde la mesa sí. Ustedes saben que desde agosto que iniciamos con estas actividades, hemos hecho cinco reuniones, o sea que creo que prácticamente estamos haciendo una reunión por mes, con la posibilidad, vuelvo a insistir, en convocar a diferentes organizaciones, a representantes o grupos técnicos y especialistas desde la provincia, desde la nación, desde la universidad, para que, bueno, estén planteando las diferentes problemáticas que tenemos con el río, diferentes temas que hay que resolver y, bueno, creo que en ese sentido lograr la mayor participación, abiertos a la incorporación también de otras organizaciones o representantes que puedan estar participando, que entendemos que es importante que también estén, porque es un tema que involucra a diferentes sectores de la comunidad.